¿Qué es la minería? Que se depredó la selva chocuana que es un patrimonio de la humanidad, ahí vimos alrededor del sobrevuelo en el río Quito y también un recorrido en lancha como las retroexcavadoras y unos artefactos que ellos llaman dragas brasileras, literalmente se comen la selva para darle paso a un escenario dantesco lleno de escombros, lleno de tierra infértil, además con un agravante y es que utilizan muchísimo mercurio en todo el proceso de extracción del oro, mercurio que termina contaminando las aguas, los peces que termina contaminando el aire y que en últimas llega a que se den afectaciones en la salud de la población del Chocó, para los niños esto es gravísimo porque está estrechamente relacionado con la disminución de la capacidad mental, entonces es un territorio que ya vive en la pobreza, está condenando a sus generaciones futuras a tener unas dificultades fuertes cognitivas que lo seguirán condenando a esta realidad. Pobreza que por supuesto, situación que por supuesto tiene muchas explicaciones, esta es una minería de tipo conocida pues como en el algor de la institucionalidad tipo ilegal, esta minería surge allí en este territorio también porque hay un abandono histórico del Estado, porque no se reconocen las formas ancestrales de hacer minería, las comunidades afro de Chocó llevan haciendo minería desde que están asentadas en ese territorio, pero unas minerías mucho más amigables con el medio ambiente, que son las minerías ancestrales y artesanales y al ser desplazados, no ser reconocidos, entraron estas otras formas de minería. ¿Cuál sería la solución? Evidentemente lo que hay que hacer en este territorio es una intervención integral, un ejercicio también de control por parte de la autoridad, porque es inconcebible, que es algo que también podemos evidenciar, que en un departamento que tiene tres vías de acceso, dos carreteras y un río que es el río Atrato, entre este número de maquinaria sin que la autoridad no tome ningún tipo de medida. Uno, dos, una intervención social muy fuerte, porque también es cierto que en este territorio, el producto del racismo estructural de Estado, pues la pobreza es absoluta. Entonces, tocaría intervenir para que existan alternativas distintas a la minería para que la gente pueda vivir de ellos. Y bueno, distintas o otro tipo de minerías como la minería artesanal y la minería informal, que ya venían desde hace mucho tiempo desarrollándolo. Chocó puede ser una potencia mundial en biotecnología, puede ser una que, por supuesto, de dialogado de manera amplia con las comunidades étnicas como es debido, pues podría ser uno de los impulsos económicos futuros del Chocó. Atendimos también a las comunidades en otras reuniones donde nos hicieron denuncias muy graves. El gobierno está entregando títulos mineros a grandes multinacionales en territorio de los consejos comunitarios afro, violando la consulta previa y esto, claro, termina vulnerando los derechos de las comunidades étnicas.